La multa no me deja de apoyar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, no me da, no te quieras, la multa no me deja de apoyar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, no me da, no te quiero más, la multa no me deja de apoyar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más. No quiero ganar, para salir campeones hay que poner al juego, juego, una camineta, quiero salir primero, quiero salir primero. No quiero ganar, solo, yo te quiero ganar, yo te voy a ganar, yo te quiero ganar, yo te quiero ganar. No quiero ganar, yo te quiero ganar. No quiero ganar, yo te kuntiencias tierrasares, ganar, yo te bunker. Para hacer de la UTA se necesita un poco de locura Un poco de locura es el que no quieres control de este otro Dale UTA, dale UTA, dale UTA, dale UTA Dale UTA, dale UTA, dale UTA, dale UTA Yo a todas partes a donde vas, cada día te quiero más Yo quiero ganar, compa, para salir campeones Hay que poner más huevos, nadie creemos Sula la carruqueta, quiero salir primero, quiero salir primero No vas a ver a la bauta, que es la más loca de todas Y sigue siempre abenado, que no hay que volar a la copa Para salir campeona, hay que poner más huevo No vas a camineta, quiero salir primero, quiero salir primero No vas a ver a la bauta, que es la más loca de todas Y sigue siempre abenado, que no hay que volar a la copa Para salir campeona, hay que poner más huevo No vas a camineta, quiero salir primero, quiero salir primero Que la luta no te deja de apoyar, yo te sigo a todas partes a donde vas Cada gente que no va Que la luta no te deja de apoyar, yo te sigo a todas partes a donde vas Cada gente que no va a la copa No hay que volver a la copa Que la luta no te deja de apoyar, yo te sigo a todas partes a donde vas No hay que volver a la copa 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 Esas son banderas. ¿Banderas? Si. No, no pueden venir. A ver, nada más saber que tienen. ¿Lo pueden, lo pueden? Si, nada más. ¡Ajalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajalo! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay flores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste cómo subieron la chica? ¡En la mano! ¡La mano! ¡La volvieron a pelar! ¡Nueva! 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 y mas de medio, hasta medio y dijo hasta pali nos van a escoltar si estamos hablando que lo juro que falta el partido justo, justo no, el iba a romper es el de primera persona y camara, y camara y camara, y camara esta la calmatora porque vamos a presumir que es esto que estamos haciendo que barbaridad no se ponen vivos la patrulla los monstruos nos van a escoltar adelante ya que quisieran los otros que nos hicieron cuantas patrullas al delante tu sonríe para la camara no te muertes no te muertes nada mas ve que no se vaya a ir como iba a pasar en la cabeza salio del camino y tierra ahi porque no te paga nada 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 ese tío hace una nueva porra para que aumente traemos 3 camiones 15 motos 6 patrullas no te paga nada no te paga nada aunque no me dejen dormir la última vez que venimos a la cosa me gustan los autarctes no te paga nada 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 porque venimos a la cosa de cuidarnos de cuidarnos y a huevo y aparte que la gente no te paga nada no una vez mas i estas todas este negocio esta hablando miradas y a mi esta es la neta soy de mi hijo de puta madre es que tengo a estar al lado soy de su puta me voy a mandar chingar a su madre porque yo ni a mi hijo ni a mi sobrino sanidades me vale oye a mi me es que son traidores Si! 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 ¡Sao! No 명es odio a mi hijo Pero yo lo saludo Pero yo lo saludo... ¡Perdíame! ¡Mami! Después de el penal... ¿Expes del penal? ¡Salúdalo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hala vacilada a su madre! ¡No te presentes! ¡Yo voy a sudarme! ¡Roberto, mucho gusto! ¡Pero no te vayas! ¡Esto quiere que cumplidas! ¡Esto quiere que cumplidas! ¡Esto quiere que cumplidas! ¡No te hagas que cumplidas! ¡Eso es un hijo de puta! 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 ¡No! ¡Que tienes que hacer allá! ¡Hijo de puta! ¿Con quién me dices? ¿Con qué me dices? ¡Con el ultrason! ¡Con la original! ¡Cara cesase! ¡No te vayas por vida! ¡Mimá! ¡Aquí lleva nada! Ya que está aholtado, ya! ¡Grabas de tránsito! Para que los otros tengan ellos. ¡No! ¡Fíjense! ¡Esa es de caracol! ¡Esperate! ¡Voy a matar a les Ministros! ¡Dále! 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 ¡Dález! ¡Dálele! 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 ¡Dálelele, ¡Dálelele! Y en lo que...